Pero se te van a poner las matas bien bonitas ahí donde las tienes, por la sombra. Ay, mi niña. La niña, pues le dije que le iba a dar. Me asustaste. No, es que le dije que le iba a dar a la Catalina. Ahí hay muchas, mira. En el vivero, miren. En el vivero, miren. Catalina. Lorena, ¿viste la casita ahí? La casita. Hazle, mire ahorita. Qué curioso, ¿no? Miren esto. Qué curioso. Miren. Qué curioso. Miren. 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 Mira esta, gris Qué bonita está esa, ¿verdad? Te me hizo tan bonita esa, Shailen Gracias Mira, tía, da florrio, ya van a empezar Tía, así da la mía Ay, 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 ay Tía, así da la mía, mire, da la vara Esta se le cortó, da una vara y da la flor Estas están bonitos pero viste esta lo que cuesta 32 dólares 32 dólares esa mocheta pequeñita creo que ya no me gustó es mucho dinero para una plantita tan chiquita que va a llorar? diga que le digo va a llorar? ah donde quieres decir? eh? ven Oh mira, ahí está otro, es parecido con el que te dio la Luego mira, se abren aquí, mira, se abren ahí en medio y ahí nace otro, ahí de aquí y sacan una flor, yo tenía, parecían piedritas, pero son bien delicadas Y aquí pues ya es puro extra Ay, ya quiero llegar para ponerlo Siéntate Gracias 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 Esa es la que agarramos, Lorena, mira el fondo Esta me gusta Esta es la colombina corazón Y esta me gusta Es la colombina corazón Es la hoja de estingo Esa hoja Aquí creo que es donde ponen los árboles de navidad también Mira, Lorena, esa hoja rara Esa está muy bonita Mira, mamá, ¿cómo estás? ¿Dónde le está saliendo esta? ¿Y esa cuánto cuesta? 10 dólares Me gusta esta De ninguna tengo Me gusta esta Ay, pues a mí me dio una, la de esa Te voy a dar un viejitos ¿Dónde trae el viejito? ¿Dónde esta? Florecitos A mí me dio de esta Son diferentes Ah, no, de esa me dio, mira Sí, esa misma que me gusta, la de orilla amarilla No, la de... Sí, esa misma No, no, no te reías, mi niña Es cierto Ándale Sí, te tomas Lía Ya se está haciendo desistarse Porque quiere comprar casa Cuando trabaje Mira, Lía Puedes comparte esta casa Y está en venta Por eso voy a estudiar. Y luego me invitas a desayunar ahí afuera en el jardín. Sí, sí, va, mi niña. Y en venta. Pero es que es un barrio muy bonito, pues. Es una belleza. Oh, bonito. Mira la última aquella. También. Tienen los jardines muy bonitos. Tienen más opción como para ponerle cosas bonitas. Qué bonita está. Ahí está el conejito. Eso no es conejo, es una liebre, creo. Ahorita van a salir los teletubbies. Qué más temes. Es una liebre. Es un conejito. Es una liebre. Ve las chicas orejotas que tiene. Ando con la lengua de fuera. Miren las plantas que trajimos hoy del vivero. Ah, ya me cansé. Anduve limpiando todo esto. Aquí tengo nada más esa caja porque voy a poner unos chiles ahí. Esas son las plantitas. Esta es la que me regaló Chayla en mi cumpleaños. La puse en la maceta. Miren esta qué bonita. Y aquí tengo mis plantitas que hice de, pues, enraizar los palitos estos, que es el árbol que da flores de tres diferentes colores. Ah, Chayla compró un romero. Y, pues, vine y lo puse. Y ahí están otras plantitas que me dio mi prima el otro día que fui a Tucson. Allá están las otras. Esa se me murió y no sé por qué. Oh, miren. Y compró Chayla una hierbabuena. La puse aquí para estarme acordando de estar echando agua todos los días porque esta requiere mucha agua. Y esta, ya saben, ¿no? Es la flor del desierto que germiné de semillita. Y, pues, ahí. Estoy poniendo cositas. Acá cambié los ciclamen de maceta porque necesitan más espacio, miren. Y aquí están estas varitas que nos dio mi prima cuando fuimos a Tucson. Esas también. Y miren qué rápido estas se pegan. Están súper, miren, levantaditas. Están ya las, los palitos y eso. Estamos arreglando atrás el jardín. Aunque se supone que vamos a estar aquí hasta agosto. Y no queremos poner muchas porque luego va a ser un relajo para movernos. Pero, tengo que mover el bote de la basura. Y aquí acosa el abanico. Que está ahí, ya saben, el cooler. Yo creo que lo voy a poner en el garage. Y miren, esta garra, Chayla. Miren qué bonita está. Miren. Está, oigan, la raíz de Sebastián. Y en la gallinita puse este jade. Creo que se llama jade. Y esa plantita es de Shelby. Ahí tengo otros palitos de otras matas que me dio a mi prima. O esta, miren, no sé si ustedes la conozcan. Estos palitos que me dio mi prima, los enraicé. Ya están con raíz. Y aquí viene el primer broto. Miren. Y se llama a la de ángel. Es muy, muy bonita. Esta a mi mamá la usamos. Entonces ahí, ahí voy con las plantas. Pero bueno. Pero entonces, pues, ahí voy con las plantitas. Ahí vamos. Hay que mover ese mañana. Le voy a decir a Chayla. Aquel, acomodarlo para aquel lado. Y poner más bonito el, porque aquí están los calentones. Eso todavía, pero necesito mover esto mañana. Y esto de aquí. Y que se vea, pues, más, más despejadito. Con plantas, pero. Estas las tengo aquí porque las tengo que estar cuidando. Porque son las que trasplanteo. Así que son mis hijitas estas.